Seguimos recorriendo historias del deporte de la ciudad de Crespo y hoy nos vamos a ir más allá de que está representado por el Club Atletico Unión, por su pasado como jugador, como entrenador actualmente. Ha recorrido muchísimas instituciones de nuestra ciudad y tiene un montón de cosas para contarlos. Si yo digo Carlos Piedrabuena, pocos lo van a conocer por el nombre, pero si lo presento como Lito Piedrabuena, ahí sí van a saber de quién es. Lito, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por recibirnos en tu casa. Y bueno, bienvenido a historias del deporte. No, por favor, Cristian, el gusto es mío de que estén. Y bueno, la verdad que sí, como vos bien lo dijiste, acá mi sobrenombre es el más popular de todo. Y bueno, tanto andar en las instituciones, gracias a Dios. Tengo la suerte hoy que puedo entrar en cualquiera de ellas y estar con grandes amigos, los chicos que han pasado. Así que uno, hoy gracias a Dios, sigo trabajando. Bueno, esto es cosa que a uno ya lo lleva muy adentro. ¿Sos un amante del fútbol, no? Sí, sí, se puede decir que sí, es parte de, es un poco parte de mi vida esto. ¿Cuándo arrancás vos con el fútbol? Y esto viene de largo, hay mucha gente que para mí me conoce, me conoce bien, pero esto viene de muchos años. Yo aparecí jugando en Unión, yo realmente no era de ese barrio, fui un buen día y bueno, empecé a cosechar amigos, haciéndome, bueno, pero yo vengo dirigiendo chicos en la oportunidad del año 73, 74. ¿Cuándo arrancás a jugar al fútbol? ¿Te acordás que edad tenías? 14 años. 14 años, ¿y por qué? Porque siempre, bueno, nosotros en la época nuestra era campito, y si no tenía una pelota de fútbol, ¿qué hacía? Hoy, gracias a Dios, los chicos tienen otra cosa para divertirse, para jugar. Nosotros no la teníamos, en la época nuestra no era fútbol o otra cosa. Yo hasta los 14 años hice campito, jugaba en campito, nunca había entrado a las canchas de fútbol, nada más que iba a patear o a jugar, como quien lo dice, un rato. A los 14, casi 15 años, un amigo, Regino Garay, me invita a que vaya a jugar a Unión, medio que yo no quería porque quedaba lejos de mi casa, a pesar que yo soy de ese barrio, porque cuando nací yo vivía a dos cuadras, yo realmente soy del barrio del Club Unión, pero cuando chiquito, después por razones laborales, mi papá cambia, se va a otro barrio y quedo medio aislado en aquel tiempo del Club Unión, entonces un buen día me lleva y me invitaron, la cedí, fui a jugar y con el día y ya quedé en Unión. Siempre jugando, porque me contabas que eras defensor, defensor central, ¿arrancaste jugando ahí o fuiste cambiando de puestos? No, no, realmente mi puesto siempre fue de dos, también me gustaba el arco, siempre a veces como aficionado también o en algún caso que faltaba gente o faltaba arquero, me ponía arquero, me gustaba mucho, pero a mí el puesto original que siempre me gustó fue dos, siempre el marcado central. Claramente, después cuando vas a primera te cambian el puesto, ¿no? Un buen día, un buen día, falta selección al marcador de punta, en aquel tiempo el 4, y faltaba un 4 o un marcador de punta y me sacan a mí de las divisiones inferiores, que yo jugaba de 2, a jugar de 4 y me dicen, medio que, nosotros en aquel tiempo teníamos mucho respeto, te decían venir y íbamos callados. Lo único sí que le dije, mire que yo no soy muy, lo único, yo jugué de 4, no, me dijeron, yo te vamos ahí, dos prácticas y vas a ir a jugar de 4. Tuve la suerte que no me salió tan mal las cosas, bueno, el otro chico demoró en una lesión bastante grave, que en definitiva no se recuperó durante ese año, y seguí jugando a marcador de punta, lo venía haciendo cada vez mejor y bueno, realmente pasaron años jugando en ese puesto. ¿17 años tenía cuando debutaste? 17 años tenía cuando debutaste. ¿Y te acordás qué partido fue? Contra Patronato. Contra Patronato. ¿Resultado? 2 a 0 perdí. Mira, en Patronato, en sus grandes épocas, ¿no? En su grande época. Tal es así que ellos ya Patronato traían gente de Santa Fe, de todos lados, ya se venían ellos y Paraná. Nunca me voy a olvidar mi debut y un Wynn Silva, tal apellido Silva, de Paraná, venía de Colón. Creo que venía de Colón. Muy buen Wynn. Y yo con el susto que tenía. Entre el susto, el debut y Patronato, bueno, olvidaste. Todos juntos, ¿no? Todos, era todo. Pero bueno, había que jugar. ¿Cómo te considerás como jugador en aquella época? ¿Cómo te podés definir vos? ¿Eros rústico, lírico? ¿Cómo te gustaba jugar? No, realmente no fui un jugador muy rústico, muy... La verdad que en ese sentido no. Más vale, fue un jugador más técnico. No tenía grandes calidades, pero sí tenía mis condiciones, donde aprendí bien. Tuve grandes compañeros, algo que me ayudaron. Eso fue muy importante, que me aconsejaron. Y cuando me iba al ataque o me sabía pasar, me retaban y yo callado. Era un pibe de 17 años, no es como ahora, y bueno, callaba la boca. Y así que tenía buena pegada, manejaba, tuve la suerte de manejar las dos piernas porque venía de campito. Claro. Entonces eso te facilita un poco las cosas cuando vos llegás a un plantel de primer. Y así iba, me defendía, iba bastante bien arriba, en sí, a cabecear también lo iba. Antes el potrero era fundamental, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. El potrero, hoy que yo estoy dirigiendo chicos, yo tengo ahí chiquitos que aparecen que tienen algún parquecito, un campito. Y en dos prácticas, yo voy a decir, este tiene campito. Ya te das cuenta. Te das cuenta. ¿De qué barrio eras vos? Yo del barrio San Lorenzo. Del San Lorenzo, arrancaste en San Lorenzo. Y después pase al Matadero. ¿Allá era barrio, el parquecito San Lorenzo, ya estaba ahí, se juntaban? No, era una hectárea vacía, éramos cuatro o cinco familias y hasta el día de hoy tengo mis grandes amigos, que entre esos los hermanos niños y otros chicos que éramos del barrio. Exactamente, era juntarse ahí y jugar. Ahí juntaban en eso, lo que hoy es la placita, en el campito abierto. ¿En qué edad comenzás a verte un poco como a ser entrenador de los más chicos y comenzar tu recorrido? Si bien todavía jugabas en primera, ya estabas entrenando. La verdad que siempre me gustó y siempre observé y siempre me gustó leer. En ese tiempo leíamos, yo le cuento a mis chicos, el gráfico o el gol, el que aparecía, ¿no es cierto? Que era, nosotros éramos más del gol, el gráfico era más caro, era imposible comprarlo o se compraba y se repartía. Y siempre me gustó ese reportaje a los técnicos, siempre me gustó ser eso. Tuve la suerte de cuando jugué a las inferiores siempre fui capitán. No sé si fue por qué es lo que me llevaba a ser capitán, si era mi personalidad, mi forma de ser. Entonces era como medio el patrón que desde chico me gustó hablar desde atrás, por eso hoy cuando dirijo le digo a los chicos hablen o me gusta que hablen y que dirija. O sea, vos de atrás ves un poquito mejor y que el arquero ve todavía más que el 2. Exactamente. Y te acordás más o menos en qué año arrancás a ser entrenador, a comenzar a dar tus primeros pasos? Yo arranco a hacer mis primeros pasos, ya que te dije en el año 73, 74 cuando dirigíamos a la séptima división de unión. Y bueno, ahí fue cuando dirigí a los chiquitos por primera vez. Y después pasó eso, dejé, seguí jugando, bueno después salió la oportunidad, vino la formación de los gallitos. Y bueno, ahí ya me dediqué de lleno a ser técnico. ¿Cómo fue el inicio de los gallitos? El inicio de los gallitos fue una locura de que oye, mi gran amigo Rubén Zapata, una locura porque fue un loco, me dijo vení, vamos un buen día, vamos a hacer esto, yo estuve hablando con otro, vamos a hacer, me llamó, ¿qué te parece? Vamos a hacer con los chicos, vamos a comenzar algo. Y bueno, ahí arrancó, viste que siempre hay uno que tiene una... Claro, es que tenés que iniciar con eso, ¿no? Iniciar con eso, viste. ¿Y eso fue tal vez el gran inicio del Fútbol Infantil en Crespo? Yo siempre lo comento. No sé si fue el gran iniciador o quién llevó a esto, porque ya si bien en cierto Sarmiento trabajaba, los clubes ya trabajaban con chicos, pero no tenían esa continuidad o ese manejo con los chicos por categorías, por edad, de todo. Entonces, y me parece que sí, que Gallitos fue uno de los iniciadores o el prepulsor de que hoy esté tan bien mirado el Fútbol Infantil. Claro, y hoy en Crespo obviamente que se lo mira de otra manera. Con los Gallitos viajaron un montón de lugares. Sí, bueno, yo le comentaba mucho a los chicos el otro día y a mis hijos, a todos los campeonatos, que Gallitos fue uno de los chicos, si bien los chicos, ojo, no quiero decir que fue el primero ni nada, lo claro, bien, los clubes también salían. Ya trabajaban. Trabajaban. Capaz que trabajaron de una forma más ordenada por categoría. Sí, trabajamos, sí. Yo me recuerdo que Sarmiento ya andaba con chicos, pero claro, iba para una campaña, cada 15, 20 días, un mes, dos meses, y después no se jugaba. Entonces Gallitos generó este movimiento que comenzó a ordenarse, nos costó mucho tiempo organizarse. Ojo que detrás de Gallitos, yo trabajo en la parte de fútbol, pero también hubo padres que anónimamente y mucho cuando yo me acuerdo, no quiero nombrar mucho, o nombrar algo, me voy a olvidar, muchos papás de muchos chicos, no te olvides que Gallitos comenzó con la categoría 66, 67, 68, y todos esos papás trabajaron, no es que lo hizo Zapata, Lito. Ustedes lo que hacían era la parte de formación. No, nosotros la parte de formación, pero hubo muchos papás que comenzaron a trabajar, y eso costó años ordenarse. Claro, de esos Gallitos muchos llegaron después a ser parte de los diferentes equipos de primera división, de los tres clubes. De los tres clubes, porque Gallitos no tenía un estadio, no tenía una cancha, vivíamos, íbamos de uno a otro, bueno, después ya no había forma de sostenerlo, y en fin del 84 resolvimos dejarlo a Gallitos. Al fin y al cabo fue una cantera para las tres instituciones. Totalmente, porque nosotros teníamos chicos de Sarmiento, de Culturales, de Unión, cada uno yo los hablé a todos y les dije que ya Gallitos no iba más, que a fin de año dejaba de existir, y bueno, me preguntaban el por qué, y estos no lo entendían, algunos, otros más grandes sí, entonces les traté de explicarles, vuelvan a sus clubes de origen, el que quieras, y vos dónde te vas a quedar, la pregunta, y querido, yo me quedo en Unión, porque yo salí de acá, no estuve en Unión, me quedo en Unión, y si vos te quedás yo me quedo, hasta el día de hoy tengo chicos de que, y bueno, pero yo no decido, se lo deciden ustedes, no yo, y bueno, se quedaron en Unión, otros se quedaron en Sarmiento, dentro de la Cultural, pero hoy gracias a Dios tengo una gran amistad con todos, todos ellos. Lito, ¿hasta qué edad jugaste al fútbol? Hasta los 31 años. ¿Problema en la rodilla? En la rodilla me dejó fuera. ¿Te operaste? Me operé y lamentablemente no quedé bien, en aquel tiempo no estaba tal vez la ciencia que hay hoy, me rompí los meniscos, el ligamento, me rompí todo, no tuve buena recuperación, no salí bien de la operación, me dijo no podés jugar más al fútbol, y bueno, a 31 años tuve que coger a los botines definitivamente. ¿Fue complicado ese momento de dejar el fútbol? Tiene que haber sido de los dolores, del golpe más fuerte que yo tuve en el fútbol. El fútbol a veces, o el deporte en sí es lo que te saca, ¿no? De lo que venís en la semana, de lo que vienes cargando en el día, uno va a entrenar y se olvida de todo. Totalmente, a pesar de una edad, trabajé siempre, sigo trabajando, tengo mi trabajo, tengo todo, pero yo llegué al horario y a practicar, y te olvidás, hora y media, dos horas que vos estás con los chicos que hoy tengo, que manejo los más chiquitos, y es un que es una terapia, vos te olvidás de todo, el cansancio se te fue, vos estás renovado, y porque yo llevo a hacer lo que a vos te guste, lo que amás. Sí, sí. ¿No jugaste solamente en Unión? ¿Jugaste en Sarmiento? No, en Sarmiento. En Sarmiento, y bueno, después en otros clubes siempre allí, amistosos, todo, y yo jugaba por todos lados. Me mostraba fotos hoy de un grupo barrial que tenía, que fueron campeones y demás. Estudiante. El grande, en el año 69, uno de los últimos campeonatos de Unión, donde se hacían grandes, vos sos jovencito, pero podés preguntarle a mucha gente grande, grandes campeonatos. ¿Eso eran torneos libres? Libre, todo el verano duraba, pero venían equipos paraná, las del Lys, el Racedo, todo reformado, bien reforzado, gente de paraná, todos que nos conocían. Claro. ¿Cómo jugar en familia? Porque ahí jugaban en familia y los amigos más cercanos, que son los del barrio. Sí, pero ahí estudiante formó con todos y todos, chicos, 17, 18, 19 años. Era estudiante, era el auge de estudiante de la plata. Claro. Cuando estudiante ganó todo. ¿Por eso va el nombre? Por eso va el nombre. Quien lo hizo, lo organizó, puso el nombre estudiante. Mira, jugaste con tu hermano, ¿no? Sí. Tuve la suerte de jugar con los, pero bueno, jugamos los cuatro hermanos una vez en unión. ¿Primera división? En primera división. Tres titulares y uno en el banco, que fue el Andy el más chico que hoy después se fraturó, tuvo una degraya, atajaba hoy que ya ha fallecido Héctor. El Icky, que le dice que es más conocido por Humberto, Icky, yo y los tres, y el Andy sentado en el banco que el Andy después entró. En un momento éramos cuatro hermanos vistiendo la calzada de mí. Una familia que vive el fútbol muy importante y se lo van trascendiendo cada uno de sus hijos, cuando los sobrinos, todos están vinculados. Todos vinculados. El único vicio, sí, es fútbol. ¿Y es un vicio bueno? Sí, yo creo que sí. ¿Y te trae amarguras también, no? También, pero a esta altura ya, ya no, yo con los chicos hoy que dirijo, ellos están contentos, ahora estoy dirigiendo, tengo unas buenas categorías. Y por ahí dicen los padres, todos felices, yo felices por los padres, felices por los chicos. Digo, yo ya no, ya salimos campeones, yo festejo con ellos, me pongo contento, pero por ellos. ¿Y cuántos campeonatos? No sé. ¿Cuántos partidos? No sé, no sé. He ganado tanto, gracias a Dios, tantos campeonatos que con chicos, grandes. Tuve la suerte de dirigir en Unión desde Primera hasta los más chiquititos. ¿Tres veces dirigiste en Unión en Primera? Tres veces dirigí Primera. ¿Sos el bombero de Unión en sus momentos? Cuando a veces las cuestiones económicas eran complicadas como para dar a un técnico, aparecías vos para dar una mano. Y pasa en todos los clubes, en todos los clubes, hay momentos buenos, momentos más o menos y bueno, cuando uno está en una institución y trabaja sin ningún interés, nunca fui interesado en algo, siempre lo hice por deporte, entonces como que bueno, te hablan y te dicen hay que sacar las cosas adelante y bueno, estamos para, como quien dice, poner el pecho. ¿Cómo fueron esas experiencias en Primera? ¿Dirigiendo? Sí. Muy linda. Muy linda porque conforme el grupo, promocioné muchos chicos en Primera, llevé muchos chicos a Primera y tuve la suerte de trabajar con, incluso después con chicos que yo incluso los dirigí, los dirigí a ellos, dirigí a los padres y todo y así que fue muy lindo, trajimos, hemos traído chicos, algunos chicos de Paraná que hasta el día de hoy uno tiene una gran amistad y fue lindo, una experiencia linda. ¿Vos lo hacés debutar a Sebastián Pregue? Yo lo hice debutar a Sebastián Pregue, a los 15 años lo puse al Seba, después de ahí se va a Colón, nos pasó más y se fue a Colón. ¿Qué tenía en ese momento Sebastián Pregue, que vos veías que era diferente? El Seba tenía, dentro de haber, tenía muy buena pegada, iba muy bien arriba, tenía una gran personalidad. La misma que tienes ahora. La misma que tienes ahora. ¿Lo tuviste a Martín Zapata también, a Inferiores? ¿Y a el Gaby también en un torneo que estuvo ahí? Sí, a el Gaby lo tuvimos, nosotros pasó por Uniones, después se va a Rosario y también lo tuvimos ahí en Unión. Bueno, el Gaby, como a Martín Zapata, son del barrio, yo con Jorge, mi recuerdo para Jorge. Gran persona, ¿no? Yo no lo conocí, pero me han contado y me han hablado muy bien de Jorge. Extraordinario. De una de las grandes que te ha dejado el fútbol, ¿no? Sí, amigo, y gran jugador, amigo, gran luchador del fútbol infantil. Gran luchador del fútbol infantil. Muchos tendrán su diferencia, perdón con lo que es, pero conmigo no. ¿Y qué te genera vos, lo tuviste, estamos hablando de que tuviste tres jugadores que han estado en la máxima división del fútbol argentino, hoy Gaby que la está rompiendo como técnico, ¿sí? Seba que ha salido campeón ganando la boca, ¿hincha de qué sos vos? ¿Yo? Sí. De River. De River. Bueno, y encima disfrutaste eso también, que Seba ganó la final a boca. Martín que, más allá de que hoy dejó el fútbol, pero en Independiente, vos decís Martín Zapata, donde digas, han sido mejores jugadores. Y es una alegría verlo y decir, bueno, pasaron, tampoco, viste que hay otro, sí, yo lo dirigí, me parece bien, cada uno lo toma de su manera, o lo ve o lo siente de su manera, yo lo disfruto, en silencio me siento frente al televisor, lo miro y ahí lo disfruto. Exactamente. ¿Te acordás? Pero, a ver, en esa edad, porque hoy en día vos mirás y ya, vos mirás a un chico, como decías vos, yo sé que el chico tiene potrero, ¿ya se veía algo diferente la técnica o el carácter? Sí, por ejemplo, como se llama Martín, el más chiquito Martín, sí, Martín yo lo tuve de muy chiquitito, pasó por todas las inferiores conmigo y después debutó, jugando en primera, que lo tuvimos con el padre, con Miguel, cuando yo le ayudaba a Miguel. Y sí, Martín, de aparte el sacrificio que tenía Martín, lo tenía muy poco jugador. Tenía llegada, tenía buena pegada, en ese tiempo hacía goles. Después, bueno, viste que pasó por diferentes clubes, diferentes técnicos y diferentes... Yo lo veía y decía, ¿por qué lo ponen a Martín ahí? Si Martín no era, pero bueno, viste, yo sentado frente al televisor y viéndolo, bueno, pero cada uno no es mejor que el técnico que trabaja día a día. Claramente. Porque vos lo criticás, yo lo critico, pero si, bueno, nosotros no estamos día a día con el jugador. ¿Tuviste un paso por cultural también en primera como ayudante? También, con Juanjo estuvimos, el gran Juan Jumich, Juanjo, sí, Juanjo fue uno de los chicos también, de muy chico y prácticamente un hijo dotado que tuve, tengo uno como él, varios, y me dice, me habló, y me dice, no, bueno, vamos Juanjo, yo con vos. A la guerra, ¿no? A la guerra, vamos. Encima de Juanjo también hay un tipo de personalidad fuerte, de esos cinco que ya no existen. No, no, como el sacrificio y como Juan, de los últimos años yo creo muy pocos chicos, en ese puesto. En ese puesto y después Juan terminó jugando de dos, también vos lo ponías de dos, igual que el Luca, el hermano. Claro, sí, sí. El Luca también, el Luquita, nosotros también lo tuvimos y de chiquito lo conozco también. Son, son, hay chicos que son del fútbol. Ya. ¿Qué representa hoy en tu vida el fútbol infantil? Es mucho. El fútbol infantil representa mucho porque yo creo que nosotros tenemos que poner mucho empeño ahí en el fútbol infantil. Más allá del jugador o que vos aquel día de mañana. Hoy hay que trabajar en la fase de tener mucho cuidado, la sociedad como está. Entonces nosotros, yo creo que si nosotros hacemos bien las cosas en los clubes, que hoy los tres clubes trabajan muy bien y a veces por ahí, yo creo que por ahí se valora poco el trabajo de los chicos, de los profes, o el ayudante campo, o los técnicos, porque hoy si vos sumás en el fútbol infantil en Crespo, tiene muchos chicos y gracias a Dios andan bien, andan bien en la parte de fútbol, en la parte humana, en la parte de educación, porque también más allá de la parte que nosotros enseñamos, la parte de fútbol, también necesitamos la educación. Y yo creo que hoy el fútbol infantil representa, y para mí muchísimo, yo creo que es parte de mi vida que me voy a llevar del fútbol infantil. ¿Es más importante formar personas que jugadores, desde su parte? Sí. Oye, hay mucha importancia que la parte de personas. Yo tengo chicos que han pasado y siguen jugando, y bueno, el día de mañana de jugar, pero excelentes personas. Entonces, vos ves eso y decís, algo hice por la sociedad. Hoy lo disfrutás, ¿no? Totalmente. Hoy lo de ir a entrenar, bueno, hoy seguramente llegar nuevamente a la cancha, ver los chicos, el amor que te dan ellos. Sí, sí. Hoy lo disfruto mucho, muchísimo, pero muchísimo. Hoy me doy cuenta que hoy este, tal vez, no sé, dejé cosas de lado, pero no me arrepiento porque haberlo dejado por el fútbol. Pero hoy lo disfruto del fútbol, yo lo disfruto. Soy un agradecido del fútbol y del fútbol infantil con más razón. Listo, tenés muchos de esos chicos que has tenido, que hoy están en primera división, u otros que ya no juegan, pero sus hijos o nietos, ¿sí? ¿Te los encargan para que ahí lo tengan en unión como entrenándolos? Sí, tengo, en realidad, en todas las categorías que últimamente he tenido, en todos han sido padres que han estado jugando conmigo de chiquito y bueno, hoy sigo con los hijos y ellos saben que en la forma que uno los trata, ¿no es cierto? Yo por ahí me pongo medio severo, ¿viste? No tenés que darle mucha, entonces, pero ellos saben hasta dónde yo respondo o ellos que me responden a mí, ¿viste? Pero a mí siempre lo que me gustó es el respeto. El respeto entre, si nosotros, le digo siempre, si nos respetamos entre nosotros vamos a andar bien. ¿Cuántos hijos tenés? Tres. Tres y... Eh, dos. Dos y tres nietos. Y todos los otros que vienen que son del fútbol infantil, ¿no? Sí, tengo dos hijos que Leo jugó hasta, bueno, unos años, todavía sigue jugando fútbol, Busa y todas esas cosas. También llegó a primera, Leo fue nueve, lo tengo a Julio, más conocido por el negro, que es profesor de arquero, el entrenador de todos los arqueros. Así que feliz que ellos también sigan esto un poco. Y después tengo los nietos, bueno, uno dejó de jugar, ahora no quiere jugar, uno juega en cultural y el chiquito juega en Unión. Así que disfruto de mi nieto y mis hijos que, orgulloso de que sigan en el fútbol, o ligado al fútbol. Leo hoy el presidente del fútbol infantil en Unión y está siempre ligado al fútbol, así que los Piedra Buena somos ligados al fútbol. Es de sangre ya. Sí, Piedra Buena es de fútbol. Y muchos hijos adoptivos que los tenés como dirigidos, ¿no? Sí, no, te olvidaste, de eso olvidaste. Mucho. Acá todo, tanto de, yo tengo algunos de cultural, de Sarmiento, ¿viste? De Unión también, ¿viste? Son mis hijos de tío. Vos tuve, también, vos creo que le hiciste un gran reportaje a Walter Acosta. Sí, sí. Yo a Walter lo traje a los 10 años, pero yo fui el promotor de que trajo a Walter. Y es mi hijo de tío, acá con mi señora, somos los padres cotizos, ¿viste? Que en este momento anda bien, gracias a Dios, Walter, ¿viste? Así que también es mi hijo de tío, Walter, sí. Hablaste de tu señora, ¿no? ¿Cuántos campeonatos? Primero como jugador, ¿no? Que te ha tocado viajar. Después, la semana, trabajando, y me comentabas días completos, ir a entrenar. Y también ahora, ¿no? El acompañamiento de la familia que es fundamental. Totalmente. Mi señora siempre me apoyó. Cuando fui jugador, yo empecé, empezamos a mandar de novio muy joven y ella me conoció así, yo jugaba al fútbol. Y después también, siempre me acompañó. Cuando tenía muy buenas horas, ya menos, pero por ahí andaba a traer los nietos, pero siempre anduvo con el fútbol. Y ella también, gracias a Dios, hoy los chicos ya, los papás, con mi señora, están, bueno, los abrazo, los beso, porque siempre trabajó para el club, para el fútbol. Nunca nos interesaba nada, trabajaba para los chicos. Lito, ¿es difícil hacerle entender a los padres que hoy no se prioriza un resultado, sino que se ven otras cosas con los chicos? Sí. Sí. Hay padres que no. Hay padres de que, bueno, se divierte, pero hay padres que van a entrar el resultado, se ponen molestos. Y a veces uno le dice, no es tanto, sino que vengan a divertirse, que jueguen, que vayan superándose, que se olviden de muchas cosas. Y sí, pero es difícil, es difícil. El padre hoy quiere ganar y hay mucho, no todo, pero hay muchos padres que ya ven un Messi. Las salvaciones. Las salvaciones. Yo creo que no pasa por ahí. Pasaste por los tres clubes, de directa o indirectamente. ¿Te sentís una persona respetada? O sea, que vas a cualquier club y tenés ese respeto. Sí, sí, sin ninguna duda que sí. No tengo duda de que sí, que soy respetado. Tengo amigos, yo voy a cultural. Para algunos, yo entro por visitante, yo entro por la parte local, me saludo con todos. Voy a Sarmiento, también pasa lo mismo. Sí, gracias a Dios que sí. Yo creo que tengo, la gente hoy me respeta mucho y yo he respetado. Yo creo que, si bien me respeta, porque yo siempre fui respetuoso. Más allá que he tenido discusiones, como cualquiera, un calentón dentro del fútbol, pero sí, termina el partido y otra cosa. Gracias a Dios, no tengo, de fútbol no tengo ningún enemigo, ni acá, ni en Paraná, ni en ninguna cancha. El cambio de Paraná Campaña, de Liga Paraná Campaña, ¿lo ves positivo? No. A nivel fútbol infantil, juvenil no. Yo fui uno de los que peleaba para que no se vayan a clubes. No. Hoy por la unión de dos categorías, ¿no? Sí, se pierden muchos chicos. No hay una continuidad de, por ejemplo, nosotros, yo te voy a hablar de lo que nosotros tuvimos. Yo el año pasado tenía una, que hoy era 2009, se entrevistó con 2008, quedaron afuera. Una categoría extraordinaria, muy buena categoría, 2008 también, muy buena. Y bueno, yo por ahí veo que van a platicar, y claro, ¿y qué va a hacer el técnico? Tiene 30 chicos, 20 y pico. Entonces, deja un poco afuera, sé jugar, mañana sí, mañana no. Y bueno, yo creo, pero completamente convencido, convencidísimo de que los tres clubes a nivel de fútbol infantil, pero perdieron, perdieron muchísimo. Es decir, vos me podrás decir y lo podríamos discutir una semana entera a nivel de institución. Sí, yo sé. Yo con los años que tuve, frecuenté todos los clubes de Paraná, los conozco como mi mano. Con los años que tengo, nadie me puede decir que no, porque yo los viví, jugué, estuve dentro de los vestuarios, todo. Conozco. Y hoy los clubes sí, perdieron. Y tampoco Paraná Campaña, yo ahora estoy recorriendo Paraná Campaña, a pesar que yo terminé jugando con Sarmiento en Paraná Campaña, yo ya lo conocía, viste. No es que me desconozca, sin desmerecer lo que ha dicho la gente de Paraná Campaña, que no se va a sentir bien. Pero a nivel fútbol infantil, para competir, estamos lejísimos. Porque no podés medirte a nivel... Yo sé que son pueblos chicos, ciudades chicas, que hay pocos chicos. Y si nos cuesta a nosotros, en Crespo, yo reconozco un montón de cosas, pero de jerarquía, de juego, nos perdimos. Yo no tengo ningún problema en sentarme y discutir. Y si no, uno se da cuenta que cuando salimos a competir, nosotros con Unión salimos a competir en lo que es la zona de Santa Fe. No vamos para nada, vamos a todos lados y cuesta muchísimo. Ya para ir terminando, ¿te quedó algo pendiente como jugador? ¿Te costó eso de terminar tu carrera tan temprano? Y sí. Fue porque a los 31 años me cortó la racha de haber podido... Yo tal vez, con lo que a mí me gustaba el fútbol, me cuidaba y yo tal vez hubiera jugado hasta los fútbol de así, 35, 40 años, no sé. O tal vez fútbol de veterano estaría jugando hoy, pero bueno. Fíjate que siempre me conservé en estado, tuve más o menos el peso que tenía. Nunca me fui... Cuando hubiste que dejar el fútbol y se engordaba. Hoy te sigo cuidando. No, yo me sigo cuidando. Hoy no tengo problema, tanto problema engordar. Entonces también eso me hubiera favorecido. Pero bueno, la rodilla dijo que no y me quedé afuera. La última. ¿Qué es Unión para vos? Qué linda pregunta. Y Unión es parte de mi vida. Es parte de mi vida. Fue los 14 años y siempre estuve. Así que los años que tengo y sigo. Unión es una institución que quiero mucho, aprecio mucho, también con respecto a Cultural y a Sarmiento. Sarmiento, yo cuando era chico jugaba en Sarmiento. Fui a Cultural también. Como te dije en el principio de la nota, Unión es el que menos iba porque me quedaba más lejos. Pero no me ponía una cuestión de estar más lejos nada más. Pero yo respeto y quiero. No tengo problema. Unión sigue una parte de mi vida, una gran parte de mi vida. Pero también las otras instituciones. Quiero mucho, tengo mucha gente conocida, amigas. Las quiero muchísimo. Es Crespo. Defiendo el deporte de Crespo a muerte. Esto es lo que siempre he defendido y lo que he defendido. Más allá tenemos las chichoneadas, las cargadas. Sí, fue Clor. Sí, fue Clor. Pasa y no pasa nada. Como todos nos conocemos. Pero, y si yo lo defiendo, yo siempre el otro día, justamente me diste el pie para decirle, estábamos hablando con una gente en el campeonato nuestro de Paraná. Y le digo, pero, dice, ¿cómo han crecido? Y le digo, las tres instituciones. Nosotros, le digo, yo soy unión, pero me siento orgulloso de las tres instituciones de Crespo. Y me dice la gente, sí, tiene razón. La gente de Mariano Moreno. Dice, tiene razón, los tres clubes están en el lindos de Crespo. Y sí, le digo, los tres clubes. Entonces, eso es lo que Crespo, ¿viste? Y a ese nivel, pues, nosotros hoy tendríamos que tener otro, el fútbol infantil, que no decaiga, ¿viste? Importante la gente que colabora sin nada a cambio, ¿no? No, totalmente. Eso, sacártelo. Eso, los tres clubes, yo siempre aplaudo y digo, yo las vivía todas. Pero los tres clubes, a los papás de los tres clubes, yo siempre les digo, es admirable y me pongo feliz, contento. Yo, el otro día andaban acá, Leo, con camisetas nuevas, sí, los veo a Sarmiento, los veo a culturar a los nietos. Digo, qué lindo, qué lindo. Y yo estoy feliz, disfruto, los veo bien vestidos y disfruto. ¿Lo viste jugar a tu nieto? Sí. ¿No lo dirigiste o sí? No, no lo dirigí. Desde afuera. Desde afuera lo veo. Y yo, chiquito a los más grandes, no un poco, porque nos coinciden, pero sí. Y vienen las cargadas, ¿viste? El profesor y el tricundario. Pero sos del abuelo de igual manera, de mirarlo, tranquilo, calladito. Sí, no, por supuesto. Y a veces le digo, le he dicho, mirá, Franquito, no, esto no, porque es calentón, ¿viste? ¿Tiene sangre del abuelo? ¿Eh? ¿Tiene sangre del abuelo en ese caso? No, 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 porque yo jugando no era así, no era tan así. Él sí, del tío, el tío sí era mío, ¿viste? De eso, más sangre. Yo era jugando, pero no era tanto, era un poquito más, no era reservado. Más tranquilo. Más tranquilo era. Sí, sabía también cuando, también me la sabía bancar, cuando te la daba. Había que bancarse nada. ¿Había vuelto o no? Olvidarse. Siempre, ¿no? Siempre. Eso siempre fue. Pero eso, cosa de... ¿Dentro de la cancha y ya? Dentro de la cancha, dentro de la cancha. Yo me siento a mirar televisión y mi señora reniega y se enoja y bueno, pero eso fue flores, se tira al suelo y el resultado a veces maneja. Claro. Hoy manejan los resultados, maneja todo, pero bueno, esto es así y hay que seguir trabajando. Lito, muchísimas gracias, la verdad. No, por favor, Cristian.